La Comisión de Presupuestos de Cultura del Gobierno de México permitió el acuerdo para incrementar en 500 millones de pesos el presupuesto destinado al sector en el ejercicio. De 2019, este aumento, a propuesta de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, irá al programa presupuestario S-268 Programa de Apoyos a la Cultura que tiene entre sus tareas contribuir al bienestar social e igualdad mediante acciones para la creación, equipamiento, mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural para darle un uso más intensivo. Esta propuesta se discutirá y, en su caso, se votará durante la noche y madrugada en el Pleno de la Cámara. Fútbol Conade recibe aumento en el presupuesto para 2019. Asimismo, se contempla que los recursos adicionales beneficien a proyectos culturales consolidados y se ampliarán los conceptos para que también lleguen a ferias, encuentros, y otros. La asignación de estos recursos garantiza que se ejercen con transparencia, mejor seguimiento y un acceso más democrático y justo a los mismos con criterios de combate a la corrupción, como lo reiteró Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, en redes sociales y ante medios de comunicación. El rubro al que irán los 500 millones de pesos comprende, entre otros, los programas y uno, apoyo a las culturas municipales y comunitarias PACMIC, cuya labor es contribuir a salvaguardar, difundir y transmitir la tradición ancestral de prácticas culturales e innovaciones creativas, de las expresiones comunitarias y urbanas, mediante el financiamiento de proyectos culturales. 2. Apoyo a la infraestructura cultural de los estados. PAICE. Su objetivo es contribuir al desarrollo de proyectos de infraestructura cultural que tengan como propósito rehabilitar, remodelar, equipar y eventualmente construir recintos que, por su labor, promoción cultural, dimensiones, ubicación geográfica y cobertura territorial de los servicios que ofrezca o pueda ofrecer, resulten estratégicos en el proceso de consolidación de polos de desarrollo cultural con trascendencia y alcance local, estatal, multiestatal o nacional. Igualmente se considera dar vida a la infraestructura cultural existente. 3. Apoyo a festivales culturales y artísticos. ProFest, sus objetivos son contribuir a la realización de festivales culturales y artísticos de artes escénicas, junto con las instituciones estatales y municipales de cultura, instituciones públicas estatales de educación superior y organismos de la sociedad civil que tengan entre las actividades de su objeto social, la promoción, producción y difusión del arte y la cultura, de acuerdo con su acta constitutiva. Las vertientes del programa presupuestario S. 268 Programa de Apoyos a la Cultura dan oportunidad de participación a una amplia gama de proyectos culturales emanados de las propias comunidades y, con reglas claras criterios equilibrados e igualdad de condiciones para el acceso, así como herramientas de transparencia, seguimiento y fiscalización efectiva que contribuyen a fortalecer la cultura de México.